Y en el camino la venía sacando como podía Uribe retrasado, le quedó la pelota otra vez el remate del Diabito Echeverry, otro rebote, le va a quedar por la derecha, acaba Uribe para sacar el centro, de rebote, gol, 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 de Uribe, de rebote, de rebote se la llevó por delante el jugador de River, después del rechazo, pegó la pelota en Bocelli, en la cara creo que le pega, y de rebote, de carambola, le puso tiza, gana River, sí, de carambola, pero gana River, 1 a 0, después del rechazo que hubo ahí, del jugador Uribe le pegó en la cara a Bocelli, y la pelota se metió en el arco, justo por el medio, River 1, Tachir a 0, Bocelli, con la cara, pero es gol. Gol, gol, gol. La verdad no era figura, nosotros pedíamos que lo cambien, ahora fue a buscar, después de otro remate del Diablito, acierto de Walter que lo pedía, entró, revolucionó un poco el partido con su remate de afuera, que generaron dos rebotes, el primero lo dejó mano a mano a Borja, el segundo abierto, la derecha, Borja tiene un centro, va a buscar el uruguayo, el rebote, el rechazo del zaguero venezolano, le da en la cara, y así de esa manera, no podía ser de otra manera, eh. River jugando horrible, gol horrible, para ganarle la Tachir a 1 a 0. Uribe rechaza, el rechazo ingresado, ¿no? Sí, sí, el número 9, Uribe. Ahora, le movió, te digo, se estaba tocando la mandíbula a Bocelli, fue un pelotazo terrible, eh. Viene sacando, para que complete y la saque finalmente sobre el sector izquierdo, ahora, con pelotazo largo, el mismo Coba. Fletchamo, usted lleva a los mejores destinos, comprar ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. ¡Gol! ¡Fonseca! ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Golazo del uruguayo Fonseca, la agarró 3, 4 metros del medio campo hacia adelante, le pegó como vení, la pelota salió como un balazo, y se clavó arriba. No pudo hacer nada Araque, qué tremendo gol, qué bomba sacó el uruguayo, Fonseca pone a River arriba, 2 a 0. Golazo de Fonseca, Totti para aplaudir, y seguir aplaudiendo por largo tiempo. Tremendo gol, eh, porque la quiso poner ahí, la quiso poner ahí, la pelota le picó, y la agarró de volea, bombeada, lo metió el arquero con pelota y todo. La pelota entra un poquito del medio del arco, un poquitito a la izquierda, justo abajo del travesaño, golazo, eh. Golazo tremendo de Fonseca para liquidar el partido, asegurar la victoria de River 2 a 0. ¡Qué jugador! Quedó pegado a la pelota, como cuando usas adhesivos de Mappé, y te olvidás de que se despegue, porque no pasa más nada. Uniones de confianza. Le va a pegar a Armani, ¿por qué no lo puso? Igual termino siendo muy finita, eh. Sí, ¿por qué no lo puso a Uribe, a Sosa? Siempre los que están en el banco son los mejores, el surdito este Sosa juega bien, eh. Sí, 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 futbolista de 28 años, con paso por el fútbol colombiano. Bueno, señoras y señores, el árbitro, el señor Hernán Claus, cuando sacaba Armani, anuncia que en su debut en esta Copa Libertadores, sin jugar bien, ganó River. 2 a 0 Deportivo Táchira, con goles de Bocelli, de Carambola, y Fonseca, un golazo, desde muy lejos, goles uruguayos para la victoria del equipo de Martín de Michelis. Táchira 0, River 2, en su debut, ganó el millonario. ¡Sus, dos, tres! Terminó el partido, lo relató Walter Nelson, lo comentó Toti Pazman, y lo viviste por Radio La Red. Un triunfo que sirve para la estadística, porque es la primera victoria del River de Michelis de visitante en la Copa. Un River, un triunfo que sirve para darle tranquilidad a River, si son tres puntos que sirven y mucho para clasificar y ahora afrontar la Copa de la Liga el domingo ante Rosario Central. Pero es una victoria que sigue dejando dudas en cuanto al juego de River, al equipo de River, al funcionamiento de River, que no está, que no aparece. Que Micho no lo encuentra más allá de los tres puntos. Los goles, una historia aparte. El primero de Bocelli, un rechazo que le rebota en la cabeza al uruguayo, creo que es el gol más feo que vi en mi vida. Y después, un golazo de Fonseca, uno de los goles más lindos que viene el año. Deja que la pelota pique, apenas pasando la mitad de la cancha, y la clava bombeada por arriba, lo mete el arquero con pelota y todo. Golazo de Fonseca, River ganó, pero no jugó bien y sigue dejando dudas.